Mi amor se fue Y sus besitos Cuando vuelva mi amor Yo te voy a querer Y te voy a tener Junto a mí No puedo más Volvé hacia mí Regresa ya No seas malita Yo te daré Todo mi amor Y te tendré Siempre cerca de mí El chachacha De mi amor para ti 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 Con ir a ver El chachacha De mi amor para ti Bien, bien apretadito Yo lo bailaré El chachacha El cha-cha-cha de mi amor para ti Si vuelves a mí, mi cariño, te daré, mi grona El cha-cha-cha de mi amor para ti El cha-cha-cha, el cha-cha-cha, cha-cha-cha El cha-cha-cha, el cha-cha-cha